Hola, mi nombre es Edith, soy de la Biblioteca Pública Central del Estado de Chiapas, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. El día de hoy les presento el taller Donde está mi mascota, para niños de 3 y 4 años, con el objetivo de fomentar en los más pequeñitos el gusto por la lectura de una forma dinámica y divertida. Comenzamos. Y vamos a comenzar cantando nuestra canción de saludo. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Hola, hola, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, gusto en saludarte, a jugar y a cantar. ¡Bien! Vamos a hacerlo otra vez. Un, dos, tres. Hola, hola, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, gusto en saludarte, a jugar y a cantar. ¡Bravo! Y ahora haremos una dinámica que se llama gigantes y enanos. Cuando les diga gigantes, deben levantar su brazo lo más que puedan y nos ponemos de puntitas. Y cuando les diga enanos, nos agachamos también lo más que podamos. Gigantes es arriba y enanos es abajo. Tratamos de no equivocarnos, ¿sale? Un, dos, tres. Enanos. Gigantes. Enanos. Gigantes. Enanos. Gigantes. Gigantes. Enanos. Enanos. Gigantes. Muy bien. Excelente. Y para continuar, realizaremos un juego de coordinación que se llama cabeza, hombro, rodillas, pies. Escuchamos la música y nos vamos tocando la parte de los ocultos. ¿Estás listo para jugar el juego de cabeza, hombros, rodillas, pies? Cabeza, hombros, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Ojos, orejas, boca y nariz. Cabeza, hombros, rodillas, pies. Rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies. Ojos, orejas, boca y nariz. Cabeza, hombros, rodillas, pies. Rodillas, pies. Muy bien. ¡Bravo! Lo hicieron muy bien en casita. Y ha llegado la hora de leer nuestro cuento. Este es un libro de tela que podemos encontrar en la Biblioteca de la Sala Infantil de la Biblioteca Pública. Y se llama ¿Has visto a mi cachorro? ¿Has visto a mi cachorro? Mi cachorro tiene una larga cola blanca. ¿Estará detrás del sillón? A ver. No, es el calcetín que no encontraba. Mi cachorro es peludo y tiene las patas blancas. ¿Estará aquí debajo de la manta? No, es el señor conejo. Mi cachorro siempre va dejando huellas de barro. ¿Estará detrás de esta cortina? No, son mis botas sucias. Mi cachorro tiene la lengua rosada. ¿Estará aquí detrás de la nevera? No, son unos guantes de goma. Mi cachorro tiene las orejas negras y blanditas. ¿Estará detrás de los arbustos? No, es una bonita mariposa negra. Mi cachorro tiene el hocico negro y húmedo. ¿Estará detrás de la valla? Sí, es él, mi cachorro. Gracias por tu ayuda. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Les gustó el cuento? Es momento de que ustedes dibujen ahora su propia mascota. Y para eso necesitamos una hoja blanca o un cuarto de cartulina. Y crayones. Es importante la supervisión de los adultos, papá, mamá o cualquier adulto que pueda estar pendiente de nuestro niño porque a los 3 y 4 años aún se comen los crayones. Y le pedimos que haga su dibujo como él pueda y también que lo coloree como él quiera. Y cuando haya terminado, papá o mamá pueden ponerle el nombre de su mascota. Les presento a la mía. Este es mi perrito Rocky. Es muy travieso, chiquito y peludo. ¿Y su mascota cómo se llama? Y para finalizar, cantaremos nuestra canción de despedida que se llama Adiós, Adiós. Terminamos nuestra clase de hoy. Vamos a cantar nuestra canción de despedida. ¿Están listos? Ya se dice con las manos, despedida y fue con las manos. Hasta luego ya me voy, ya mi clase terminó. Adiós, adiós, ya mi clase terminó. Yo ya me voy, pero pronto volveré. Adiós, adiós, ya mi clase terminó. Yo ya me voy, pero pronto volveré. Muy bien, excelente. Espero que les haya gustado este taller y que nos sigan viendo. Hasta la próxima.